¿Estás seguro que está quedando bien? Sí, sí está quedando bien. ¿Sí sabes, verdad? Sí sé, sí sé. Yo pasé con 10 matemáticas. Ok, ok. Oye, pero ¿por qué lo conectaste directo al poste? Ah, porque todo el mundo sabe que los postes dan energía posteólica. Ah. Exacto. Ok, ok, vamos. Sí, déjale mal. ¡Ah!